Y este hecho ocurrió en la ET número 29 en la localidad de Charata, Domingo Carilisi de Charata, el director habló, nuevamente sufrió un nuevo robo, indicó en los últimos días, en esta oportunidad, los delincuentes se llevaron herramientas indispensables para los alumnos, materiales didácticos que ellos utilizan en esta escuela, en la escuela de suma utilidad para los alumnos y docentes. Ellos reclaman mayor seguridad y reclaman por estos hechos que se vienen realizando en la escuela, en la localidad de Charata, en esta institución, en la ET número 29, Domingo Carilisi, que también sufrió el ingreso de estas personas. Vemos allí el trabajo que ellos realizan arduamente todos los días en esa institución que se fue fraguado por estos delincuentes que ingresaron en las últimas horas. Esto es lo que ocurre en las escuelas de la provincia. Piden mayor seguridad.